Música La dirección de residuos sólidos urbanos del municipio informa a la comunidad que a partir de hoy 20 de noviembre cambia el horario de recolección, o sea a partir de las 6 de la mañana en adelante esto es para que los vecinos se vayan acostumbrando al nuevo horario va a ser un horario de verano, o sea que hasta el 20 de marzo vamos a tener el horario de 6 de la mañana a 1, 2 de la tarde a partir del 1 de diciembre los contenedores comunitarios de Las Balsas se van a retirar así que a los vecinos del barrio Las Balsas que cada vecino ponga su contenedor según la ordenanza 2310 del año 2009 para que entre todos podamos mantener la limpieza sobre todo de los barrios que más influencia turística tienen los contenedores del barrio Las Balsas, los contenedores comunitarios se retiran porque lo establece así la ordenanza 2310 del 2009 que indica que en aquellos lugares donde hay recolección diaria cada vecino tiene que tener su contenedor además hasta la fecha teníamos muchos problemas con esos contenedores dado que se juntaba mucha basura y entre los vecinos y el municipio se trataba de limpiar pero siempre se encontraba mucha basura suelta entonces para que cada uno de nosotros sea responsable así lo indica la ordenanza cada uno tiene que tener su contenedor y mantenerlo en condiciones de limpieza y de mantenimiento